Hoy tuvimos 70 casos, nos mantenemos por ahí, tuvimos una escalada a 100, sumándolos del interior, que sumó un número muy alto, pero tenemos que mantenernos. Este número es un número, para decirlo, que nuestro sistema de salud, si bien tiene mayor capacidad hospitalaria, que la venimos trabajando hoy bien. Esperemos que pronto pueda salir la vacuna, estamos haciendo todas las gestiones, tenemos el plan de vacunación ya listo, y esperemos que podamos tener las dosis de alguna de las vacunas, por lo menos antes de diciembre, y que podamos contar en corriente. Sé que la más avanzada hoy es la rusa, nos habían invitado a participar en su momento para ir hasta Rusia, pero consideramos que es el Estado Nacional el que tiene que tener este tipo de relacionamiento. Estamos muy atentos a la posibilidad de inocular esta vacuna a todos los correntinos. Mencionó el plan de vacunación y el traslado, Bernardo, por siempre se habla de la situación de traslado, freezer especiales, con una temperatura adecuada, ¿todo eso está previsto? Mire, tenemos que tener cuáles son los dispositivos y cuáles son las condiciones. Hasta hoy el motivo de la ida a Rusia tiene que ver justamente con lo que es la logística. Nosotros vamos a poder hacer una logística, no desde Rusia hasta Corrientes, sino desde Buenos Aires a Corrientes, que es lo que nosotros estamos buscando. Cuando estén las condiciones y nosotros podamos saber, vamos a saber cómo podemos hacer para traer la vacuna, cómo podemos inyectarla a la población de riesgo, al personal de salud, al personal de seguridad, y al personal que está más expuesto, de manera que nosotros podamos volver y alcanzar nuevamente la movilidad.